Para mí fue algo muy triste, doloroso, porque jamás me había pasado eso. Usted sabe que soy, por lo menos yo, una familia y fuimos seis más afectados aparte de mí, de mi vivienda somos siete, y perdimos casi parte de todo lo material. Las condiciones climáticas de nuestro región de Azuero, específicamente aquí en Las Cabras de Peser, en nuestra provincia, representan un aumento en la intensidad de la lluvia y la cantidad de agua en ciertos momentos. Esto, de cierta forma, nos hace a la institución aumentar la capacidad de respuesta, aumentar los programas de gestión de riesgo y utilizar al máximo el talento de las personas para reducir el impacto que está causando el cambio climático en nuestras comunidades. La Conferencia del Clima, recientemente concluida en Egipto, ha sido la más criticada, si cabe, en términos de participación de la sociedad civil. Lo que exigimos en Salva la Selva es justicia climática, una protección del clima equitativa, entre países, grupos de población, géneros y también para con las futuras generaciones. Es sabido que, por su modo de vida, los países industrializados son los principales responsables de la catástrofe climática, tanto históricamente como en la actualidad. Por otro lado, los habitantes de los países del sur global son los que más están sufriendo las consecuencias en forma de inundaciones, como está sucediendo en Panamá, sequías, olas extremas de calor y otros fenómenos climáticos. Significa que lo que hay que hacer es cambiar desde la raíz nuestro modo de vida. La protección del clima no puede ser un negocio. Los bosques no son una mercancía y el CO2 no es una moneda de cambio. La protección del clima debe ser justa sin ir en detrimento de los derechos humanos ni de los derechos de los pueblos indígenas.